Hola, Zagales. Os dijimos que teníamos una sorpresa para vosotros y ha llegado. Aquí tenemos en nuestra mesa, de nuestro estudio, muchas piezas de Lego, que va Dani a montar algo. ¿Cuántas piezas de Legos tenemos aquí, Dani? 2.317. ¿Y qué vamos a hacer con tantas piezas? Sorpresa. Bueno, pues sorpresa, ahora lo veréis. ¡Vamos al lío! ¡Suscríbete al canal! Bueno, chavales, después de 7 horas y media de trabajo, aquí está la seta de Super Mario hecha con Lego. Son 2.317 bloques de Lego y pesa 4,92 gramos aproximadamente. Mola mucho, la verdad. Y espero que os guste el vídeo como os he hecho. Entonces ya sabéis, darle al like si os ha gustado el vídeo, suscribíos y todas estas cosas que hay que hacer. Pronto habrá más vídeos, así que nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!